Puedes trepar por esta escotilla del techo o por encima de la cama. He tenido todas las camionetas Volkswagen excepto una sincro. Toda esta construcción en este punto es solo chatarra. Los espacios pequeños para mí no tienen por qué ser pequeños. Hola, soy Cyrus y este es mi hábitat, tienda móvil en el que vivo a tiempo completo. Para mí, una de las grandes características de esta camioneta fue poder hacer que estuviera abierta. Viniendo del mundo de las caravanas, una de las bellezas de tener una caravana es que abres la puerta y te encuentras con los elementos al instante y también estás abierto a la dinámica social de donde sea que estés. Y mudarme a un camión de caja cerrada fue algo completamente nuevo a una nueva camioneta, un nuevo diseño y sentí que sin esa puerta corrediza, perdería este elemento social de estar en estos lugares increíbles con gente increíble, pero que luego desaparecería cuando se cerrara. Y entonces fue realmente un gran paso, pero poner una ventana gigante que puedes abrir y tener esta interacción similar a la caravana. Y ha sido increíble porque realmente ha cambiado la forma en que puedes interactuar con grupos de personas con las que quieres ser amigo y conocer. Toda esta construcción en este momento. Ha sido solo un diseño con restos de madera. Quería hacer una construcción bruta y ver cómo encajaban las cosas. Pero uno de los componentes principales que fue realmente importante para mí fue que quiero un fregadero grande, quiero un refrigerador grande y quiero que todo funcione sin electricidad. Ya sabes la tecnología que tenemos. Así que no hay fuentes de combustibles secundarias. Horno de inducción con estufa de inducción y quería una tonelada de agua. Así que tengo 65 galones de agua aquí debajo y hemos estado en la playa durante más de una semana y media y aún nos queda medio tanque todavía. Me gustan las cosas básicas pero son importantes para estar fuera de la red y disfrutar de este tipo de estilo de vida con un mínimo aporte. Una de las ridiculeces de este camión es que tiene 7 pies y medio de ancho y por lo tanto la capacidad de construir un sofá L gigante y tener un colchón doble para que pueda dormir una persona aquí. Tengo todos mis suministros con 65 galones de agua, están justo al frente y, de nuevo, esto no se ha construido, por lo que toda esta área es un almacenamiento con el que no he descubierto lo que voy a hacer con todavía. Pero una de las grandes cosas que quería de esta camioneta era que fuera muy abierta y aireada. Así que estaba en una tienda de segunda mano de la marina en Florida y encontré dos escotillas de techo por 50 dólares la pieza. Y entonces es básicamente una pequeña casa del árbol. Puedes trepar por esta escotilla del techo o por encima de la cama y disfrutar de mucha luz, mucho flujo cruzado. Se siente como si estuvieras afuera cuando estás aquí. Ha sido divertido ver cómo todo queda en su lugar. Ahora mismo hay un par de personas durmiendo en el techo que no tenían un lugar donde quedarse y pudieron venir a pasar el rato y ser parte del equipo. Poder frecer eso es realmente especial. Ha sido genial ver que todo se une y tenerlo. Siempre me han gustado los coches. Mi papá tenía un Westfalia 1977. Mi abuelo construyó un autobús escolar y lo convirtió en una casa rodante. Y así la familia vivía en la playa todos los veranos. Y así crecí sabiendo que, ya sabes, este estilo de vida era real como si fuera un beatnik de los años 60 viviendo en una playa y en un autobús. Entonces, cuando tenía 15 años, quería hacer snowboard. Quería hacer snowboard tantos días al año como pudiera con un presupuesto reducido. Entonces, en el pasado, podías vivir en el estacionamiento de la montaña en cualquier lugar en el que estuvieras dispuesto a vivir. Y poder tener una camioneta, sacos de dormir y un calentador de propano sucio y te despiertas con hielo en tu saco de dormir. Pero como estás listo para salir en tu snowboard, no te importa. Y entonces, sabes que tienes como un estillo de vida despreocupado, lo que te importa es diferente de lo que le importa a otras personas, yo quiero ir a hacer snowboard. Quiero ir más allá de la playa y esto me da la oportunidad de vivir con una fracción del costo que la mayoría de la gente gasta en alquiler, una casa, una hipoteca o lo que sea. Pero tengo una vista de un millón de dólares. Estoy dispuesto a quizás no tomar una ducha durante dos semanas. No sé. Sí, nunca se sabe. De nuevo, con el camión de caja cerrada. Muchos de los problemas que tienen las personas que viven en una caravana son la altura para dormir y dormir perpendicularmente con una camioneta crea muchos problemas, por eso hacen extensiones. Con un camión de caja cerrada, tengo un colchón tamaño queen completo que tiene otras 13 pulgadas de espacio en la cabecera. Es ridículo. Es absolutamente sorprendente cuánto más espacio proporciona esto porque la huella de este camión es la misma que la Sprinter 170, pero el volumen es, no sé con qué compararlo. Es simplemente más grande. De alguna manera puse todo esto junto con restos de madera por ahora, quería vivir un poco aquí, pero quiero hacer esto en un estilo de cama Morphe que pliegue. Toda esta área debajo de la cama es una tienda. Llevo una tienda entera conmigo. Tengo un soldador, una sierra tronzadora. Hoy soldé la suspensión de alguien, arreglé, ya sabes, el camión de Morgan. Quiero decir que es tan increíble poder aparecer en un área remota y tener todas las herramientas de plomería, soldadura eléctrica, quiero decir, es como un regalo y para eso fue creado. Para mí, los espacios pequeños no tienen por qué ser pequeños con ventanas. Creo que cuando puedes sientes la naturaleza, te pone en contacto con tu entorno. Y, por lo tanto, cerrar las cosas te hace sentir encerrado. Pero si tienes ventanas, de repente, la conectividad con tu entorno se vuelve íntima con él. Y entonces, una de las cosas en las que gasté mucho dinero fue en ventanas, ventanas, tragaluces, puedes acostarte en la cama y simplemente mirar la luna. Y luego también puedes trepar por el tragaluz hacia el techo, donde hay una cubierta de techo de 16 pies, por lo que es realmente divertido. Pero es increíble poder despertar. Quiero decir, lo he diseñado para conducir por la costa de California. Entonces, si conduces hacia el sur, sales de las carreteras, es decir, giras y todo está diseñado para estar abierto mirando a la playa. Entonces, si estás durmiendo y te despiertas en el océano, puedes mirar por la ventana y simplemente estás allí. Puedes escuchar el océano. Puedes sentir el océano. Es realmente increíble estar dentro de un espacio aparentemente pequeño y hacer que se sienta mucho más grande. Entonces, uno de los elementos de la lista de verificación de esta nueva construcción para mí después de estar en la camioneta fue que realmente necesitaba un inodoro de compostaje. Entonces, hay un inodoro de compostaje que se desliza hacia afuera a la naturaleza y aún no he hecho el sistema de ducha, pero voy a levantar el refrigerador y hacer un plato de ducha deslizable. No quería un baño húmedo completo, pero sí quiero la capacidad de ducharme aquí, así que eso es algo que haré más adelante. Tengo que descifrar la ingeniería detrás de esto, pero hay un calentador de agua eléctrico de 12 voltios, así que básicamente tengo agua caliente disponible todo el tiempo, lo cual es fenomenal. Bueno, tener que esperar a que los tanques se calienten es simplemente ridículo, pero de todos modos, este sistema es realmente eficiente y también realmente conveniente. Y por eso estoy súper emocionado. Existe este impacto inicial de juzgar a otros vehículos o juzgar a las personas con vehículos y sentir que no puedes llegar allí y que tienes que comenzar con un sprinter nuevo con tracción en las cuatro ruedas. Es un buen objetivo. Quiero decir que sí, está bien establecer metas. Establecí mis objetivos para encontrar un fuso con tracción en las cuatro ruedas y construirlo. He estado soñando con este camión durante 15, 10 años. No sé cuánto tiempo ha pasado. Las cosas llevarán tiempo, pero la parte más importante es poner el pie en la puerta y simplemente salir y experimentar caminos de tierra, ¿verdad? No te compares con los vehículos de otras personas. No sabes lo que les costó llegar allí. Los espacios diminutos tienen que ver con la función. Podrías vivir en una camioneta Subaru y hacer que funcione para cada necesidad que necesites en tu vida dependiendo de tu perspectiva, ¿verdad? Se trata de estar presente con lo que realmente necesitas y estar de acuerdo con eso. Preferiría tener el mínimo de lo que realmente necesito para sobrevivir y poder experimentar el estilo de vida de vivir en una maldita playa las oportunidades que surgen de dejar ir las necesidades de tu ego versus las necesidades reales. Eso crea mucha más experiencia en este planeta y conectividad con las personas y tu entorno. Solo animo a las personas a que no miren el nivel de una caravana o un camión o lo que sea que obtengan. Sabes, si es un caballo y un carruaje, solo sal a la naturaleza y experimenta este planeta y eso evolucionará hacia la dirección en la que quieres fluir. Solo ve, solo hazlo. Simplemente da el paso de inmediato. Una de las cosas que sabía que iba a hacer con este camión era colocar un portaequipajes de techo de longitud completa en él. Realmente hay algo especial acerca de la perspectiva de la altura de estar en la playa, estar en estos lugares increíbles y poder pasar el rato con tus amigos, las vistas cambian, es realmente especial. Así que le di prioridad a eso. Resulta que este camión tiene una plataforma de techo de 16 pies. Con capacidad para poner una carpa en la azotea. Y dado a la tecnología de aluminio extruido y la capacidad de colocar un portaequipajes en el techo de la carpa, la eficiencia de poder contener 480 vatios de energía solar en la parte superior de la carpa en la azotea permite que el espacio se convierta en una habitación secundaria, una suite en el ático, como quieras llamarlo. Y es simplemente un lugar increíble para pasar el rato. He estado en furgonetas casi toda mi vida y las furgonetas Volkswagen han sido una gran parte de mi vida. He tenido todas las camionetas Volkswagen excepto una Sinkro. Entonces, si eres un nerd de las camionetas, notarás las calcomanías Volkswagen Sinkro. Entonces este es, esta es ahora mi Volkswagen Sinkro. Así que puedes distraerte un poco con eso, pero estos camiones son básicamente como conducir una furgoneta Volkswagen un poco lento. Ellos te conducen, tú no los conduces. Son algo extravagantes y divertidos. Tiene mucha alma y mucho carácter. Le puse todas las defensas australianas y las llantas de las Single Super Singles y me sobraron algunos soportes para techos o tablas de surf de un proyecto de furgoneta. Así que simplemente hice que funcionaran con algo de almacenamiento. Si vas a poseer y conducir un vehículo que es, ya sabes, tan antiguo y tan excéntrico, tienes que aprender a trabajar en cosas y, por lo tanto, poder tener una gran cantidad de herramientas, debes tenerlas. Así que estas cajas están llenas de muchas herramientas. El camión de caja cerrada originalmente tenía una puerta enrollable y necesitaba que se abriera para poder acceder a las herramientas. Construí una escalera a porta llantas. Tiene un cabrestante de manivela pequeño, por lo que estos neumáticos son extremadamente difíciles de levantar por uno mismo. Hice que el escalón trasero se deslice hacia arriba para que sea un poco más difícil llegar si eres un ladrón o lo que sea. Y luego. Tiene. Básicamente, un acceso completo a la tienda para una inmensa cantidad de almacenamiento. Para poder ser móvil y tener todas las herramientas que desee a mano. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video y revisar mi caravana. Si potencialmente necesita trabajar para arreglar el sistema solar o cualquier problema relacionado con la camioneta que pueda tener, no duden comunicarse conmigo o dirigirse a mi sitio web o Instagram. Pero estoy feliz de ayudar a las personas. Necesito un poco de dinero extra para gasolina, así que eso podría ayudar. También construyo camionetas. Estoy con una compañía llamada Glampervan en el oeste de Oakland, así que si estás en la bahía o alrededor de esa área y quieres ver nuestras plataformas o si quieres que se haga algún trabajo de accesorio o simplemente quieres pasar el rato. Todos vivimos en nuestras plataformas y construimos camionetas y simplemente nos gusta este mundo y ayudamos a las personas a lograr ese primer paso o el último paso o lo que sea. Así que llámame.